Música Música Conozco una letra en la asaflo La asaflo, no me trav tiempa Está real con el asaflo نا muy detail Conozco una letra en el asaflo La asaflo, no me trav tiempa La the asaflo, no me trav tiempa La asaflo, no me�razldona La asaflo, no me trav tiempa Nos traería todo Sus calleras Se venían Se venían bien Se me toquen Sus caneras se que no se me toquen Quiero para ahí lo floods Pero mira, se me cae así como decía la loca Las cadenas se van a decir me tocan Y no para ir a perderlo a entrar Y no para ir a perderlo a entrar Y no para ir a perderlo a entrar Pero mira, se me cae así como decía la loca Pero mira, se me cae así como decía la loca Las cadenas se me tocan Y no para ir a perderlo a entrar Pero mira, se me cae así como decía la loca Tu cadera es el momento que se va a tocar Y el padre y el padre de la vida